en Guadalupe y Calvo y en otros municipios y ya en martes vamos hacia Durango, Santa María del Oro, Rodeo y salimos a la laguna de Durango y Coahuila. Bueno, estamos haciendo esta gira para informar sobre nuestro movimiento. Que ustedes sepan en Bocóina, en todas las comunidades, en los ejidos, que existe este movimiento que se llama Morena. Porque la N y la O es movimiento, la R y la E, regeneración. La N y la A, nacional. Por eso es Morena, movimiento de regeneración nacional. ¿Qué es una regeneración? Es un cambio. Regeneración es renovar. Regeneración es transformar. Regeneración es transformar que ya no siga lo mismo lo que se ha padecido en nuestro país. La corrupción que tanto daño le ha hecho al pueblo de México. Es cáncer que está destruyendo al país. Por la corrupción hay pobreza, porque unos cuantos, los que gobiernan, se apropian de lo que es del pueblo, de lo que es de la nación. Hay corrupción y por eso hay mucha pobreza. Por eso unos cuantos lo tienen todo, acaparan todo. Y millones de millones de americanos viven en la pobreza, en la marginación. ¿Qué nos dicen siempre? Que no hay presupuesto. Eso es mentira. Porque México es un país con muchos recursos naturales, muchas riquezas. Chihuahua es el estado grande de México. La extensión territorial de Chihuahua equivale al 10% del territorio nacional. Y no solo es su extensión territorial. Aquí hay buenas tierras para la producción agropecuaria. Hay agua, hay agua, hay bosques, hay oro, hay plata, hay cobre. Hay muchas riquezas. Y un pueblo bueno y trabajador. Así es en todo el país. México es de los países con más riquezas en el mundo. Y el pueblo de México también es de los pueblos más trabajadores del mundo. Entonces, ¿por qué es que no progresamos? ¿Por qué es la decadencia de México? ¿Por qué tanta pobreza? ¿Por la corrupción? Porque hay muchos recursos naturales, hay un pueblo trabajador, hay también presupuesto suficiente, pero los gobernantes se dedican a saquear, a robar. Decía un escritor, Tolstoy, un escritor ruso, decía, un gobierno que no procura la justicia, no es más una banda de malhechores. Esto es lo que se puede decir de los gobernantes de México. Son una banda de malhechores, una pandilla de rufianos. Se dedican nada más a robar.